Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Roberto Gómez Fernández sale de Televisa tras casi 40 años de trabajo. Aunque el productor no aclaró el motivo de su salida, se cree que fue por las diferencias con la televisora que a partir del 1 de agosto dejó de transmitir El Chavo del Ocho. El hijo de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito anunció su salida de la empresa Televisa a partir de este miércoles, cadena televisora en que Roberto Gómez Fernández se había desempeñado como productor de programas por 40 años. Fue en un comunicado en su cuenta de Twitter donde el responsable de trabajos como El Hotel de los Secretos, creador de las series El Chavo y El Chapulín Colorado Animados y las telenovelas La Jefa del Campeón, El Color de la Pasión, Para Volver a Amar y Cachito de Cielo, señaló lo siguiente. Por este medio quiero comunicar que después de una larga y extraordinaria historia, a partir de hoy dejó de formar parte de Televisa. Ha sido una decisión muy difícil por todo lo que ha representado en mi vida. Desde los 17 años he trabajado en Televisa, así que mañana, después de casi 40 años, será mi primer día que no pertenezca a esta empresa. El hijo del emblemático comediante y escritor agradeció a sus compañeros y amigos que hizo en la empresa durante casi cuatro décadas y enfatizó su agradecimiento a Jorge Eduardo Munguía, vicepresidente de producción y contenidos de Televisa. Lo menos que puedo expresar es un enorme agradecimiento a tanta gente, todos mis maestros, mis colegas, mis jefes y amigos, grandes amigos. Televisa fue literal mi segundo hogar, profundamente agradecido por la oportunidad de vivir la experiencia de ser parte de esta Televisa. Gracias Emilio, Bernardo y Alfonso por todo el apoyo en lo profesional y en lo personal. Especialmente agradecido con Jorge Eduardo Munguía. Gracias por tanto, agregó en el extenso comunicado. El productor de Melodramas dejó entrever que se encuentra ante un nuevo camino laboral, mismo que como se ha especulado tendrá que ver con nuevos proyectos relacionados con los personajes salidos de la mente de su progenitor, en su papel como actual presidente de Grupo Chespirito. Los tiempos que vienen representan grandes retos y estoy convencido de que Televisa tiene todo lo que se necesita para afrontarlos con éxito. Por mi parte, lo que viene es incierto pero emocionante. Hoy me llevo conmigo, los grandes momentos que he vivido y el apasionante viaje que ha sido contar historias para la pantalla", agregó. Hace 50 años pise los foros de San Ángel por primera vez, sin imaginarme lo que vendría por tanto tiempo. Así que de una u otra forma, siempre habrá un vínculo con Televisa. Pronto nos veremos. La noticia de la salida del aire en todo el mundo de los programas de Chespirito conmocionó al público y generó tendencia en las redes sociales. Pues luego de 47 años de transmisión del emblemático programa, un tuit de Roberto Gómez Fernández, el heredero del emporio, informó el final de las emisiones. Gracias por ver el video.